Son innovadoras, eficaces, pero también invasivas de la vida privada. Para frenar el nuevo coronavirus, China ha desplegado todo un arsenal de tecnologías como robots que cuidan pacientes, aplicaciones que verifican tu desplazamiento, cámaras de vigilancia que miden la temperatura, brazaletes electrónicos que detectan la fiebre y drones fumigadores que además vigilan que el distanciamiento social se respete. Una de las últimas medidas tomadas, por ejemplo, fue en la ciudad de Beijing. Aquí los alumnos de los colegios tienen que usar brazaletes electrónicos. Esto permitirá detectar posibles contagios de COVID-19. Los brazaletes inteligentes proporcionan en tiempo real la temperatura de los alumnos. Si un alumno cuenta con una temperatura irregular superior a los 37,2 grados, el caso es reportado a los padres y a los centros educativos para que luego puedan vigilar su situación a través de una aplicación en teléfono móvil, según informó el diario de Beijing. En la ciudad de Pekín, la tecnología ha ido aún más lejos con el masivo despliegue de tecnologías de inteligencia artificial. En un clima de recelo y sospecha, los gigantes de internet Alibaba y Tencent han creado aplicaciones móviles para generar un código QR basado en el análisis de los desplazamientos efectuados por el usuario. Su color implica medidas. Si es verde, no hay ninguna restricción. Si es amarillo, implica una cuarentena de 7 días. Y si es rojo, cuarentena por 14. Las medidas de control y rastreo por medio de la tecnología en China no es reciente. En las últimas dos décadas, el país asiático ha logrado un rápido progreso tecnológico gracias a gran parte de su inversión masiva en investigación y desarrollo. Pese a ser cuestionado por diversos especialistas por ser una amenaza al derecho a la privacidad, muchos países buscan soluciones para frenar el coronavirus en el modelo chino. Tal es el caso de Corea del Sur, uno de los países que consiguió frenar el avance del coronavirus rápidamente. Gracias a las aplicaciones que monitoreaban a los visitantes procedentes de áreas peligrosas y al reporte diario de los datos oficiales de los pacientes infectados, Corea del Sur logró resultados eficaces. Su tecnología se basa en detectar a un dispositivo, recabar toda la información reciente sobre el enfermo y avisar a cualquier persona con la que haya podido tener contacto en los días previos. El sistema logró resultados importantes, pero también causó serias críticas porque revela mucha información de los ciudadanos. Singapur y Australia son otros de los países que siguen los pasos de Corea del Sur y China. Las aplicaciones de rastreo se han convertido en el arma anti-COVID-19. Aquí, si un usuario contrae la neumonía COVID-19, puede compartir su información con las autoridades y el sistema avisará a las personas que estuvieron en contacto con él o ella para romper las cadenas de contagios. Más allá de las ventajas para contener la crisis, algunos especialistas advierten que estas tecnologías de vigilancia plantean graves interrogantes sobre el respeto a la vida privada. Sin embargo, los países que la usan han conseguido buenos resultados hasta el momento. ¡Gracias!